El momento ahora vamos a hacer una sección en mi canal de Twitch que seguramente salga en mi YouTube Así que si querés aparecer en un video mío de YouTube, venite en este mismo momento a Twitch Yo voy a dejar mi Discord abierto, crear canal, voy a poner canal de voz, voy a crear un canal de voz público Así se pueden unir a decirme cosas Ustedes lo que van a hacer en este momento, van a hacer lo siguiente Se van a unir al Discord, yo lo voy a dejar abierto sin la cámara, yo voy a estar hablando, haciendo mi stream normal Y ustedes se van a poder meter a decirme lo que quieran Claramente el que primero se desubica se va baneado del Discord Porque me dicen toda la gente que se unió, después la voy a tener anotada No se desubiquen, traten de ser lo más divertido posible y vamos a hacer algo piola Y a partir de ahora empezamos la sección, mi gente me dice lo que quiera Manu, hola, hola, hola Me llamamos sexual por vos boludo, que? Me llamamos sexual por vos Y está bien, tengamos sexo si querés Chicos, hola, bonjour, hola, hola ¿Cómo estás? Yo bien, igual Bien, te quiero Yo también Bueno ¿Qué acaba de pasar, boludo? ¿Cómo? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué cosa? ¿Hola? Hola Hola Yo vine al super, ustedes ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? Yo me vine a cortar el pelo Me dijeron que acá cortaban el pelo Acá no cortamos pelo, acá cortamos ¿Qué? ¿Cabezas? Sí Cortamos cabezas de nenes entre 12 y 14 de la tarde ¿Y por qué está abierto todavía entonces si es entre las 12 y las 4 de la tarde? Porque no está abierto, no te dije que está abierto No te dije que está abierto, te dije que acá cortábamos cabezas nada más, chabón ¿Qué? ¿No escuchás? Y más o menos Bueno, ah, eso esperaba Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta, pederasta Vos Le robaste plata a mi nene, hijo de puta En la primaria, me acuerdo Me acuerdo, hijo de puta Le robaste plata a mi nene en la primaria Se quería comprar un sanguchito Le apuntaste con una lapicera, hijo de puta Con una gomera de lapicera No, no fue así Vos No fue así Hijo de puta El nene está en primero Tiene que curtirse Le dije, no te compres frutillas Le clavó una lapicera en el ojo ¡Hola! La primera fémina que se pasa por mi Por el Discord de mi stream ¿Algo random que me quieras decir? No, creo que es la primera vez que estoy en tu stream Yo te sigo en tus otras plataformas Ah, ¿me seguís en TikTok y en Pornhub? Eh, no ¿En Pornhub? ¿No? ¿No me bancás ahí? ¿No me seguís ahí? Ahí hago vivos con mi perro ¿En serio? ¿Sí? Ok, te voy a empezar a seguir Ahí va, ahí va ¿Qué quiero que les sean las pibes y los pibes? Esta fémina quiere de tu pene, mano Que te calles, Pessy Que eres un virgen Que por eso mis pibes no follan, chavales Perdón, Marti, perdón Uy, se me fue Se fue Pobre Marti Pessy, Pessy 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 Pibe no, eh Tío, que lo has espantado, chaval Espanto fémina Chaval, chaval ¡Me te voy a liar! Qué lindos viewers tengo, chavales Me estáis haciendo descojonarme Toto, escúchame ¿Segís queriendo tener amigos? Toto ¿Quién pasa? ¿Vos te uniste al Discord, amigo? A ver, no es que yo te dije ¿Qué onda? O sea ¿Vos te uniste? ¿Vos me tenés que decir algo? ¿O vos querés escuchar nada más? No, no Que vos me acababas de decir algo No te entendí, ¿qué? No, que yo te digo Que si querés ser mi amigo Ah, sí ¿Querés que me tire un frico en vos en Discord? Ok Con un flow a Tech Con un flow a Tech Con un flow a Tech A la base yo te mando Saben que por el hood Yo estoy al mando Saben que con la bota de vaquero Yo ando porque pico y pala Dinero Siempre yo tengo en la billetera Nueva era Deja de decir Yo soy sincera, nega Estamos arriba Estamos en la Venezuela Contando fajo Tu hueso en mi pene Está como nulo Porque mi pene Busca algo más rico Hola Hola ¿Cómo andas, che? Bien, vos Yo me estoy juntando firma Para un club ¿De qué, che? Somos amantes de Cacho Castaña Claro, sí No lo escucho tanto al Cacho Castaña ¿Sabés vos? Y bueno, tengo el del Indio Solari Está bien ¿El Indio Solari? Sí ¿Y qué tocas eso, che? Y tenés que decirme si estás en el puente ¿A qué? Porque en un tiro yo firmo Y vas a venir Vos me robás la casa Vos tenés que entregar tu alma a Cacho Bueno, eso es algo que yo podría hacer ¿Algo más? ¿Algo con alguna Alguna manualidad? ¿Alguna falencia con los 10? ¿Con el pene? ¿Qué? Hola ¿Qué? Hola, se cortó Ah 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 Ya El Melian Ballen El beat me va a tirar Como la goma de su vieja Ya Hola 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 Bueno, chau Eso era, un beat Ok, te quiero Chau, te quiero Amigo, ¿qué toco los mejores violentes? De humor negro ¿De humor negro? Sí, estás en todo tu derecho ¿Cómo estás? Está bien, está bien ¿Cómo metes a 300 judíos en un Fiat 600? ¿Cómo? En un cenicero Nos vemos Hiciste llorar a mi perro, amigo Tengo un chiste A ver Es humor negro A ver ¿Cuál es la diferencia entre un pan y un judío? ¿Por qué todo con judíos? Con género A ver ¿Cuál? Que el pan no grita cuando lo metes al horno Pes... ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué quieres, tío? ¿Qué quieres, Pesci? Hola, Manu ¿Qué necesitas? Nada Voy a dar un saludo Estoy medio timidón todavía porque soy nuevo Pero... Espero que tengas un mismo día ¿Te puedo preguntar si te pasa algo? ¿Estás bien? Para más, estoy hablando con un amigo ¿Qué pasa? Se llama Manuel Mira, mamá, ¿podés hablar con Manuel? Hola, Manuel Hola, Manu ¡Hola! Ah, bajame el volumen ¡Ay, bueno! ¿Qué haces, otro, Manu? No te conozco No pasa nada Yo tampoco ¿Cómo es tu nombre? ¡Muxo, Manu! ¿Cómo es Anu? No, no ¿Sos re-tiktoker? Yo soy re-tiktoker ¿Soy re-tiktoker? Tirólo Te mando un beso Te dejo con la bestia Dale, dale, dale Manu Era para mandarte un beso Bueno, Fessy Te quiero, amigo Tu mamá tiene una voz De estar re-buena No No, no No, no Hola Hola, Carly ¿Carla? Hola, Carla No hablas Está bien Hola No, Manuel No sé lo que me pasó ¿Qué te pasó? Se murió la oveja ¿La oveja? ¿Por qué? ¿Qué pasó con la oveja? La carneada ¿No eras vegana vos? Y bueno, se me pasó Te tentó Te tenté La vi yo ahí Toda peluda Claro, la viste La viste toda indefensa Y pintó carneada la oveja Escucha Por lo menos vas a hacer algo Con la lana Porque te podés hacer Unas tangas re piolas Con la lana De base Alto emprendimiento Claro, por más que nada Por el frío, ¿no? Sí, claro El frío El frío Los pelos de oveja Tienen un material Desde el centro de la tierra Que se llama Nessi Que te cure el frío Eso se calienta más, digamos Encargame tres Después te pido para mi novia ¿Qué? ¿Para quién son? ¿Para vos? No, a vos no te pago Por preguntar Está bien Está bien Está bien No pregunté Para mí Y así damos Finalizada La sección De media hora Que mis viewers Me pueden decir Lo que quieran Tú solo vuelves Pa decirme Que te vas No sé si tanto me quieres Mi teoría se sostiene Y que si yo subo el level Volverás No quiero pedirte Que te quede un rato más Si tú solo vuelves No sé si tú solo vuelves No sé si tú solo una Tienen un rato más Que te quede un rato más